Música Bien, acá tenemos al paciente de 26 años de edad Es un paciente que hace 3 años no había sido diagnosticado de tumor cerebral Sin embargo, por un tema de educación, salud, un tema de desconocimiento de la familia No se le ha brindado el tratamiento oportuno y adecuado que un paciente necesita de esta edad Ya que considerando por el grupo etario que está, es un joven con grandes probabilidades De recuperarse de manera rápida y de reinventarse en la sociedad Pero aquí la importancia de que la ejecutora, los gestores de la ejecutora Estamos haciendo todo lo posible para organizarnos de manera adecuada Y poder dar una atención oportuna a todos los pacientes de toda la jurisdicción De la ejecutora de la red de salud para toda la población ucayalina Porque lo que nosotros necesitamos es identificar a aquellos pacientes usuarios de salud Que requieren una atención inmediata de acuerdo a la prioridad Por eso estamos nosotros insistiendo en que se tiene que capacitar a todo el profesional de salud Para que ellos puedan desde el hospitalizamiento de salud Identificar que personas necesitan una atención inmediata De acuerdo a la prioridad médica, si es prioridad 1, 2, 3 o 4 Y de esa manera hacer una referencia adecuada como es en este caso este paciente Que tiene un diagnóstico de tumor cerebral Que necesita ser trasladado a una institución prestadora de servicios de salud De mayor capacidad resolutiva como es en este caso que estamos trasladando a Ucalpa Donde en el hospital este regional se le va a dar todo el cuidado que requiere este paciente Para que pueda recuperarse Y en tiempo oportuno se ha hecho la coordinación y ahora estamos trasladándolo Vamos a llevarlo del avión para que este paciente pueda recibir la atención que requiere Así estamos trabajando de manera articulada, organizada con los establecimientos Con los jefes de micro red para dar una atención oportuna a los pacientes Ok, muchas gracias René Chávez, gobernador regional de Loreto